¿Cómo es? Dale, nego, que yo te prendo fuego Sabiendo que este raperón no me puede ganar Porque no tiene el nivel de la zona ni que es el más bueno Así que no me rompa los huevos Sabiendo que si me tuvieras que poner a las duras Te digo que te tendrías que tirar relleno No la entendiste porque no sos bueno No la entendiste porque no sos bueno Gente se hace lejones cuando no la ponen Soy braño, no ponen, la come de lleno Manego, vos me tenés miedo Dale, te tiembla las manos, hermano, como disparo Sabes, no, que es raperos, yo nunca caparo Pero te digo, lo agarro y lo cago, palo En todos lados, acá es buena plaza Acá es buena plaza No pelaje las cales, rompo, saca el campo Que no, que se amenaza Bueno, acá nomás Te voy a cortar la racha, te voy a derrotar Vos ponete en bombacha, que yo te voy a entrar Te van a temblar las cachas Y vas a empezar a gritar No va a poder rapear sobre los vinilos Rapea rápido el tontito, se cree mi hijo No va a poder sonar, ni siquiera me exijo Tira doble tempo, después dice que no tira relleno No va a poder rapear, no genere, solamente genera rap Ya me hablaba que quería rapear, ahora te toco contra Nicolás Así que empecé a respetarnos, sos el mejor rapero de acá Sos uno de los respetados, pero pará No las copies más Si no, más nos vamos a ganar Para ganar, ando como quieras Rapeo lento, igual vengo a rapear Le loco a rescate, igual vengo a ganar No solamente quiero generar la muerte de un par Quiero rapearte hijo de puta, pa' sacar un impar Que te quede claro, no quiero jugar el truco Quiero sacarte el ancho de basto Que te quede claro, no quiero matarte Quiero hacer los zarpados Copiada de quien no vato Yo no soy como vos, que la copia ira Sacan el quinto muy barato Cuatro por cuatro La muñeca que perde, tío Ni siquiera soy testigo de la muerte de este amigo No va a poder rapear, la verdad que no va a poder conmigo No genere la verdad que no vas a ganarme Te tengo estilo hijo de puta, doble tempo, poca sangre Si vos no lo haces bien, decí que tu hijo corre rápido Vos rapeas lento, no me quiero imaginar como lo hace él No sé si comprendes Yo me estoy riendo porque estás diciendo algo que no tiene cuarenta y no tiene nivel Tío, nombrate a mi viejo, que pendejo Mi viejo estaba muerto y sigo por del eco No va a poder rapear, la verdad se me escapa Vos atas como un conejo, se te cae la capa Te lo destripo, me habla del viejo Pero no sé que le está pasando, le digo de verdad que alto que he hecho Lo destripo Negro, estamos en el distrito Me habla del viejo, hable de tu hijo Pedazo de virgo Y yo, otra vez doble tiempo Otra vez del relleno La verdad lo dijiste y me parece medio ajeno No va a poder rapear, hijo de puta La verdad que te enseño Tira doble tiempo, hijo de puta, que poco relleno Que poco relleno Apleple pleno Como te digo, te enveneno Vos come de lleno Así que no me jodas mientras yo entreno Sabiendo que yo estoy entrenando contra vos Así que ni me gastes si no sos bueno Y a un 4 y 20 se arma Y vamos a fumar No quiero fumar, chala Tampoco quiero quebrar Dice que como y me lleno El aguda después que termino con los pibes de fumar ¿Cómo te voy a matar? A las 4 y 20 se fuma Bueno, yo Sonaron las campanas a las dos Y me puse a armar Para preparar El viaje que voy a hacer Porque vos no te podés ni acercar Tampoco Prova la cuenta de 3, 2, 1 Pasa vieja